¿Qué es Iván García? ¿Qué es Iván García? Ahora vas a ver, ahora cuando se termine este video vas a ver, toda la idea social que tengo adentro va a terminar de f***ar a cargador, lo voy a decir al momo. Amigos ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Se enteraron lo de Iván García, en el próximo video voy a hablar del otro dueño que me c***o también, van a ver, y hola. Amigos, acá estamos en un nuevo escenario, brindado obviamente por Comando, el que siempre me salva las papas, tecnológicamente y desde el punto de vista del espacio. ¿Por qué? Porque ya saben, hasta que no me mude no puedo andar a lo grito en el departamento, eso pasa cuando conviviste, pero bueno, hay que ponerse en el lugar ¿Ok? Imaginate vos tenés una novia ¿Ok? Vos como pareja, como novio tenés que estudiar, tenés que estar laburando y tenés a tu novia que hace, cuñado maldito o como el sábado pasado o con el video que seguro vieron anterior a este, 3 de la mañana moviendo inodoro, temblando todo. Hay que entenderla, pobre Flor, la verdad. Un aplauso para Flor. Ah, ella me dijo que no era nombre. Amigos, entonces, hoy que se viene, el cuñado maldito, 6 o 7, no sé, estoy robando y quedan un par más. Bueno, el chile me decía, loco, dejá de robar, el chile, el chile me decía, dejá de robar, amigo, cuánto va con el cuñado maldito. Chupala, tengo que levantar el canal, si llego a 100 capítulos, 100 capítulos, el que lo quiera ver, que lo vea. Y de hecho, a ustedes les encanta que sigas acá. Sacando desiguala, robando por un suelo. Bueno, entonces resulta, resumiendo un poco, no votes a Macri ni a Cristina. Resulta, que estamos en la casa de Cerdoide, porque es la casa de Cerdoide, todos lo saben, Cerdoide. Ok, y se iba acercando el cuñado maldito, con el amigo, que se había jactado de ser mi novio, siendo que a mí me gustan las mujeres. Y nunca, pero nunca, porque me conozco, me cruzaría para el otro lado, ¿ok? Entonces, era como decir que 3 más 3 es 10. Es algo 100% falso y refutado. Bueno, entonces, se acercan, me arremango, justito, me arremango, y digo, ¿qué te pasa? La parió. Empiezo a bardear, y viene el cuñado maldito, pero se adelanta el amigo que me bardeó y dijo que yo era solo. ¡Odiar! Acostumbrense, porque van a empezar a haber grititos a la tarde, hay que generar contenido. ¿Ok? ¿Cuánto vamos? ¿Ya 5 minutos? Dale, que el video tiene que tener como 12. Robar, y la historia en sí dura como 3 minutos. Bueno, por lo menos no te subo video reaccionando, reaccionando. ¡No! ¡Me preferí eso! Entonces, entonces, venían estos chabones, y digo, uff, me voy a tener que pelear. El cuñado maldito, que era más grandote que yo, me la iban a dar. Me la iban a dar. El otro no. Entonces me arremango, digo, vení, vení para acá, la coche de tu madre. Teo así, y vienen los dos. En una, sale el cerdoide, y dice, ¡Pórtense bien! ¡Pórtense bien! ¡Ew! Tenía una banana el cerdoide, recordalo. Digo, mirá, estos chabones, ya me tienen podrido, vos no sabés lo que pasó, dijeron que yo era gay, y qué sé yo, papá, papá, papá. Y se acerca. Viene el chabón, y el amigo, y el cuñado se queda atrás. Onda, final boss, esperando. No vas a pelear ahora, porque el último capítulo, se imagina de qué trata. No vas a pelear ahora, cuñado. Entonces se queda atrás, y dice, lo llegás a tocar a mi amigo y te mato. Se viene el... Se viene el amigo de este chabón, del cuñado. Yo me quedo ahí, y el chabón me dice, ¿qué te pasa, boludito? Ustedes me tiraste piedras a casa, así que, chao. Y me empuja. Yo hago así como un pete, me digo, me transformo, y le digo, mirá, flaco, yo no te hice nada. Hago así, tiro piña. El chabón me la esquiva, me la esquiva. Y me da un cachetazo acá. No, y ahí me transformo, te lo juro que, ahora te voy a relatar partes que en sí no recuerdo, pero más o menos te la dibujo, no hacia la mentira, sino hacia la verdad. Porque me transformé, me di un cachetazo. El rugby careta. Y el que tiene calle sabe, perdón, pero si un rugby, un tincho careta te hace así, el que tiene calle no lo ve. Perdón, eh, no tengo nada con los rugby, pero el que tiene calle me tiene. ¿Entendés? Es como para, nos ponemos del lado del rugby, del rugby, que venga un golfista y le pegue. Es un golpista, ¿cómo le va a pegar un rugby gigante? Bueno, es lo mismo, a uno que tiene calle, ¿cómo le va a pegar un rugby, tincho? Tinchito. Igual estos eran chetos, eh. No era el rugby, hay de todo. El rugby tengo amigos de Son Zarpado, incluso mi jefe es re picante. El rugby. Pero este era un tincho, tincho, careta. Y ahí cuando me pega así, me transformo y me da la cámara. Y luego, pum, conecto, conecto mal. Se va para atrás, había una silla de computadora, se la lleva puesta, se la lleva puesta, pero cae con el culo. Y es muy gracioso porque se da en la nuca contra el respaldo y hace así. Se va para atrás. Para todo esto, mi novia gritando, ¿qué haces? ¿qué haces? Y el cerdoide hace así, te lo juro, es así. ¿Qué haces, tarado? No, saca un pedazo de la banana, o sea, come, come en la situación de crisis, igual, ¿no? La deja de comer el cerdoide. Y me tira la banana. ¿Qué haces? Me tira la banana del cerdoide. ¿Entendés? Ya me odiaba porque una de las últimas cosas que el cerdoide podía hacer es tirar la comida. Tirarla conmigo. Bueno, me la pega acá el cerdo. Y hago así, no entiendo nada porque yo estaba re loco. Y hago así, y veo la banana. Y la miro al cerdoide. Andá, pedí unas pizzas. Esa es mentira. ¿Te imaginas? La verdad fue esta. Se quedó así, recaliente la vieja. Andate de acá, andate de acá. Y la mentira es que dijo, andate de acá. Pedite unas pizzas. Me empieza a echar la madre. Me empieza a echar la madre. Viene el hermano así. Viene el hermano así. Me tira una piña. Y yo la esquivo. Y cuando la esquivo, la cerda... Perdón. Mi ex abre la puerta y la cerda, boludo, me agarra la mano y me saca de casa. Amigo, la cerda es pichoto. Mujer. Pero me demúculo. Grasa. Me saca la cerda allí. Y cierran la puerta. Y ahí me quedo recaliente. Por lo menos no me pegó, chico. Y empiezo a golpear. Abran que le voy a cagar a piña. Abran que le voy a cagar a piña. Bum, bum, bum. Empiezo a golpear la ventana. Y me dice esta, mi ex. Andate, andate, andate. Y se escucha el cerdo. Voy a llamar a la policía. Voy a llamar a la policía. Y digo, uy, amigo. Se acerca el final de esta relación. Mi suegra. Llamándome. De que me iba a detonar la policía. Me iba a llamar a la policía. Me quedo recaliente. Digo, no, no, no. Bueno, ya fue eso. Igual quería contar. Pero me quedo muy caliente, amigo. Muy. Porque lo quería destruir. ¿Entendés? Me dio un cachetazo. Por más que... El cachetazo vale tres. Y la piña vale uno. Por lo que representa el cachetazo. Te hace pasar vergüenza. ¿Ok? ¿Qué es más digno? Que te metan una piña en vez de que te hagan un pinchito careta. Me quedé re iracundo. Me quedo así. Digo, listo. Me quedo acá hasta que... Hasta que... Grito y le digo, me voy, me voy. Ya está. No, no llamé. Cerda. Le grité a la policía. No llamé. Cerda. Y me voy a la esquina y... Te espero. Siete de la tarde. Ocho de la noche. Nueve de la noche. Diez de la noche. No se va. Yo no tenía el auto. Se lo había prestado a mi tío. Me tenía que volver en bondi. Y el bondi tardaba... Creo que a las doce, once. Ahí estaba de pasar. Sale el chaval. Sale paranoico. Yo lo veo. Se va. Y digo, listo. Sos pollo, pa. Sos pollo. Ya está. Lo espé y luego lo empiezo a seguir como una gacela. Voy ahí escondiéndome todo. Lo quería detonar. Lo quería detonar. Bueno. Lo sigo, lo sigo. Me voy escondiendo por los árboles. Y cuando veo que está a mitad de cuadra, le grito y le digo, te voy a matar, hijo de... Empiezo a correr zarpado con esta cara. Full, violento. Entonces, lo empiezo a perseguir como un enfermo, pa, pa, pa. Y el chabón me ve y digo, listo. Se va a plantar. No, se mete. Se mete en la casa. Pum, pum, pum. Abrime. Abrime, ma. Abrime, ma. Abrime. Me quieren robar. Dicen. Concha. Ahí voy corriendo. Y cuando estoy por girar para la casa, le abren la puerta. Entra, entra. ¿Y qué hacen? Apretan el botón, viste, de la alarma. La hacen saltar. Uu, uu, uu. Empieza a sonar todo así. Uu, uu, uu. Y se gritan. Y escuchan. Llama a la policía. Llama a la policía. Empieza. Sale un vecino, amigo. Sale un vecino. Me ve así. Digo, no. Y empiezo a correr, amigo. No. Empiezo a correr. Pa, 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 pa. Y el vecino me empieza a seguir, boludo. Me empieza a correr. Digo, la concha de su madre. ¿Qué pasa? Me agarra la adrenalina bajonera. Vieron que o te sube zarpado la adrenalina y o te baja y te sentís pesado. Me empezó a agarrar la adrenalina bajonera. El loco se empieza a acercar, se empieza a acercar, se empieza a acercar. Ahí como uno, como un bosquecito, no sé, como un predio. Yo doblo a la izquierda y me meto ahí. Y el chabón pasa. Me empieza a buscar. Me empieza a buscar. Yo estaba escondido entre algunos árboles. Me empieza a buscar. Me empieza a buscar. Cesa la búsqueda y se va. Uy, no. Las conchas, boludo. Me quieren llamar a la policía de una casa, ahora de otra casa. Digo, estoy que estaba re paranoico. Digo, me van a empezar a buscar. Otra vez la misma secuencia. Me quedo ahí escondido, viste, qué sé yo, pa, pa, pa. Pasa la policía. Pero pasó porque tenía que pasar. Pero mi cabeza estaba maquinada. Me quedé así. Me quedé, me quedé, me quedé. Paranoico mal. Pum, pasa una hora. Se hacen las doce de la noche. Voy a tomar el bondi. No pasa, no pasa, no pasa. Bueno, para los que conocen la plata, estuve que volver caminando de Citibel hasta Barrio Jardín. ¿Por qué? Porque me olvidé la billetera adentro de la casa del cerdoide. Bueno, amigos. Sigue la historia. Porque sigue. Realmente quedan cosas por contar. Y porque sabés. Dólares. Yo quiero robar. Y por favor. ¿Qué? Sí. No. ¡Gracias!